En la que es, sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. Lunes 14 de octubre del 2019, tenemos el día del mago eléctrico, Ox Isch, el quino día número 94, Ox Isch, el mago, es la vibración de los chamanes, de las chamanas, de esos seres que conocen la luz, la oscuridad, guardianes de los secretos. El mago es la temporalidad, la temporalidad es ese eterno momento presente, es ese aquí y ahora. Un buen día para tener una atención de estar en el aquí y ahora, ser más conscientes en el momento presente. Si pensamos con exceso en el pasado nos deprimimos, en el futuro nos preocupamos. La mente, la cual es una herramienta, busca irse al pasado o al futuro, algo que se identifique, que es memorias. Y estar en el aquí y ahora, el mago es la integridad, un buen día para vivir con integridad, ser íntegros. Hacer lo que decimos que vamos a hacer, sí es sí, no es no. La mayoría de las personas pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. El mago, su varita mágica, es el poder de la palabra. Pensar bien a nuestras palabras, pensar bien antes de hablar. Si estás, entras en algún tipo de discusión. Recuerda, piensa bien antes de hablar y en verdad. El lenguaje dice mucho de las personas y cómo es nuestra vida y el comunicar tiene un efecto. Pensar bien. Aspectado en sombra es una energía que puede buscar el poder. Quiero poder, estoy en un... porque el poder es una energía que mucha gente se puede volver adicto. Entre más posees, más poseído, más poseído estás, no te vas a llevar nada más que el nivel de conciencia. Y la mayoría nos perdemos. El tonal 3 que le acompaña eléctrico, Ox, la vibración para de la trinidad, vincular el... La dualidad, activar el servicio en esta trecena maya para alcanzar el propósito de... Del humano que es ejercer de mejor manera nuestro libre albedrío, tomar mejores decisiones, prestar atención a nuestro enfoque. La sabiduría es el conocimiento demostrado y nuestra vida es nuestro mensaje. Y lo hacemos con esa integridad, viviendo el aquí y ahora, prestando atención a las palabras. Y el tonal 3 nos recuerda que no hay mayor llamado que brindar servicio a los demás. Tenemos dones especiales cuando brindamos nuestros talentos en servicio. Cada acto se hace, se vuelve un acto de sanación para la tierra. Estamos teniendo una experiencia física. Nos guía el espejo, Edsnap, Clifo Maya 18. Y el espejo nos recuerda que la vida es un salón de espejos. Y que nuestras relaciones, especialmente la relación de pareja, no es para hacernos feliz. Es para hacernos conscientes, un espejo que nos refleja nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. Cerrar ciclos. Nos puede costar cerrar ciclos, alguna relación, alguna situación que ya terminó, nos podemos autoengañar. Poner orden. ¿Quién análogo? El aliado es la serpiente. Chichán, el glifo maya número 5. Y la serpiente se relaciona a la energía sexual, canalizarla, no confundir amor con sexo, al cuerpo físico. El cuerpo habla. Esos malestares. El cuerpo comienza a tener un dolor poco a poco cuando algo anda mal. Pero no prestamos atención y decimos, ah, ha de ser por algo ahí. Pero luego se quita. Y hasta que se comienza a ser más, más, más continuo, que luego ya nos molesta que prestamos atención. Y vas a un médico, te da una pastilla para suprimir el dolor, pero no ve la causa. La mayoría de las personas están así. Presta atención y sana, te conoce, te estudia, investiga. El quino oculto es la sanación, o sea, es el poder oculto con Manic. Y es la sanación de heridas del pasado, glifo maya número 7, del cuerpo físico. Presta atención, yo estoy ahorita en mi fuego nuevo. Solamente cada 52 años tenemos un fuego nuevo y es como un inicio, es un renacimiento. Los ancestros, los mayas, muchas culturas, construían pirámides nuevas encima de las pirámides. Entonces, rompían todo, volvían a construir y solamente una vez cada 52 años coincide el calendario Solkin con el calendario Jaab, Maya y con el Gregoriano. Siempre vivimos la energía destino, pero cada año trabajamos una frecuencia. Es parte del camino. Entonces, sanar y son las herramientas espirituales que se nos brindan. Estos videos es una herramienta. Mucha gente, ¿en qué pones tu atención? ¿Ves entretenimiento, cosas para perder el tiempo, etcétera? Exceso de películas y series en Netflix que es de mucho entretenimiento. Hay muchas cosas que enseñan, pero... O buscas más el conocimiento, el mejorar tu vida, porque esto es un trabajo personal. O sea, no se da como que de repente te iluminas, ¿no? No. O sea, se da trabajando, siendo conscientes, sanando, usando las herramientas, pero no permitiendo que las herramientas nos utilicen, porque a menudo nos podemos apegar. Por ejemplo, yo conozco personas que van al psicólogo y terapia y todo, y es maravilloso que vayas y pidas apoyo. El problema es que ya dependen. Esta persona y una persona cercana, de alguna manera, antes de tomar tengo que ir a decirle al psicólogo y todo. Y qué bueno porque te ayuda, pero ya todas las decisiones son del psicólogo. O sea, ¿y qué onda tu vida? O sea, la utilizas, pero es como hacerse dependiente, como sentir, sí, la terapia es buena, pero entonces ya todo voy a usar la terapia y que me diga qué hacer y todo. Yo te aseguro que el psicólogo está trabajando muchísimas cosas. Se ha de ver muy inteligente y todo, ¿no? Por lo que dicen, pero la mayoría, en verdad, especialmente cuando ha sido educado en el sistema. O sea, discúlpeme si alguien es, pero ustedes saben. Muchos psicólogos ya comienzan a ver cosas alternativas, se abren y son maravillosos porque pueden utilizar ambos. Pero los que se quedan con puro del sistema y luego de que no pueden, no, pues al psiquiatra, ya medicamento. O sea, ya cuando te medican en verdad, por eso conocerse, trabajar con esta serpiente, tu cuerpo, conocerte. Yo todo este año he estado y finalmente, o sea, ha sido un año de mucha sanación, de a veces uno pensar, wow, o sea, ya tienes más de 50 años, comienzan a salir un montón de cosas que no te habías atendido y todo empieza por el sistema digestivo. Y ahorita personalmente estoy consumiendo agua hidrogenada, se las recomiendo, no tienen una idea. Yo tengo estudiando el agua por más de 25 años y daba lo que era capacitación en lo que es agua, ¿verdad? Empezar con la filtración básica, purificación, agua alcalina, ozonificada y todo. Y recientemente encontré lo que es el agua hidrogenada, que es diferente y es unos, unos, bueno, hay diferentes. Los japoneses empezaron, vienen como unas botellas de cristal y a través de un proceso de electrólisis y se, tú conectas, la llenas de agua y en seis minutos el modelo que yo tengo te hace que suelte el hidrógeno en diatómico, o sea, dos moléculas de hidrógeno y el hidrógeno es la base realmente energética de la célula, de la mitocondria. Y lo que he investigado y averiguado a través de los años y todo y finalmente llego a obtener ese entendimiento es que el propósito de la flora intestinal es que producen hidrógeno, el cual ayuda en diferentes, muchos procesos. Pero cuando tenemos tomas antibióticos, entonces lo que hace te elimina toda la flora. Y mucha gente no sabe y mucha gente toma antibióticos, ah, me voy a tomar un yogur y ya va a estar, voy a recuperar mi flora. Toma de un año a dos años recuperar tu flora de una toma de antibióticos. Y a mí desde temprana edad, sin pedirlo ni nada, mis padres fueron muy ambos, de alguna manera, pues con la alopatía, porque mi padre, mucha sabiduría ancestral, pero él trabajó para el seguro social como químico y bueno, él quería ayudar a sanar, pero bueno, nos administraron de niños muchos antibióticos y de ello empecé con grandes problemas de estreñimiento y cosas así. Y luego hace que tu flora se desarrolle mal y bueno, entonces el agua con hidrógeno probado y todo, yo ahorita la he estado utilizando y es la cosa más maravillosa. Agua hidrogenada, beneficios. Pónganlo en Google. Investiguen. Cualquier padecimiento te vas a mejorar. Mi sistema digestivo nunca había estado tan bien, nada más tomando el agua hidrogenada. Y bueno, me gusta siempre compartir cosas que hago y todo personalmente que yo experimento, que utilizo y que no son tan agresivas. Pero si me preguntaran en todo mis 52 años, que he tenido más de 25 años dedicándome realmente al conocimiento, salud, expansión de la conciencia, culturas ancestrales, pero sobre todo en la sanación y especialmente como humano que soy, he investigado en herbolaria, en minerales, en dióxido de cloro, la trementina, cosas que no son muy comunes y que son de gran ayuda, pero de todo, todo, orinoterapia, amaroli, lo cual practico, tomarte tu propia orina que es maravilloso y con el agua hidrogenada sale casi blanca. O sea, y es así como no sabe a nada y bueno, mucha gente va a decir que qué asco, pero bueno, investiga también. No te dejes llevar por lo que la gente ha dicho y eso crea tu propia experiencia. Pero el agua hidrogenada para mí ahorita ha sido lo, siento que es lo máximo ahorita que de beneficios en simplicidad, en somos agua y el hidrógeno es la molécula más pequeña en este universo. Y bueno, un protón tiene y un electrón y es un gas y tiene uno de beneficios. Muchos han escuchado energéticamente, el hidrógeno es tres veces más denso energéticamente que la gasolina, por eso que la bomba de hidrógeno, que motores con hidrógeno y todo, y tiene que ver con ese potencial, pero no se sabían hasta que los japoneses hace 15 años comenzaron a investigar y ahorita hay una infinidad de estudios científicos demostrando cómo es uno de los antioxidantes más maravillosos porque atraviesa a todas las barreras y llega a nivel mitocondria por su tamaño, antiinflamatorio, etc. Y bueno, me pierdo y mucha gente quizá no le llama, pero cualquier cosa que tenga, sea lo que sea, si va a decir, es que suena como panacea, como que cura todo, investiga, investigaslo, por algo estás escuchando esto. Quina antípoda, el reto, el desafío es la semilla. Khan, glifomaya número 4, y tiene que ver con romper esas cáscaras, semillas y tomar riesgos. El tiempo pasa, ha llegado el momento de florecer. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Castillo Blanco Norte del Cruzar de la Muerte, soltar, practicar el desapego hasta del mismo desapego. En el año del Mago Magnético, sabiduría ancestral, receptividad, abrirnos. Si es por primera vez que escuchas esto, ábrete. O sea, es como si uno tiene el síndrome de ya lo sé todo, uno no aprende a ser receptivo, íntegro, unificar y la trecena maya de el humano. Aquí vamos, glifomaya número 12. Y el humano, pues, nos invita a estos 13 días a ese libre albedrío. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana con libre albedrío. Responsabilizarnos de las decisiones que tomamos. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Nuestro enfoque es nuestra realidad. La sabiduría es el conocimiento demostrado. Una persona sabia no dice qué se tiene que hacer. Lo hace, porque al hacerlo las cosas se dicen sola. Nuestra vida es nuestro mensaje. No es lo que decimos. No es lo que posteamos en Facebook. Es lo que vivimos, lo que caminamos. ¿Hablas del camino o caminas el camino? Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Cientos de personas se han beneficiado. Conoce la tendencia en tu dualidad. El sol, Kini Chahau, emite 260 frecuencias. Dependiendo tu fecha de nacimiento, tienes una frecuencia que tiene una serie de energías que te brindan información para caminar un camino más fluido. Para evitar repetir patrones, atraer las mismas personas, situaciones, trabajar en ti. No hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Si te interesa, visita factormaya.com, archivo PDF, más de 70 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente. Y una videolectura como esta, 35 minutos, hablando de ti, una palabra, una frase que te resuene, tiene el potencial de cambiar tu vida. Ahí están, a veces queremos, no, pues que se nos brinde ayuda y todo, y se nos ponen ciertas señales y no las vemos. Creemos que tiene que ser de cierta manera. Si te interesa o alguno de los servicios que se brindan, cursos de Salking, aprender a hacer lecturas vía internet, visita factormaya.com. Si estás pasando alguna situación densa o alguna situación que quieres que se resuelva de alguna manera, el sonido es de gran ayuda. Nos juntamos en intención, 30 segundos, escuchar el sonido, pones tu intención, las sueltas y simplemente respirar tres veces profundamente y mantenerte respirando en tranquilidad. En armonía para toda la humanidad, de acuerdo a la voluntad divina, bajo la gracia, de manera perfecta. Gracias, gran espíritu, por estas bendiciones. Suelta.